Hotel Barranca Bermeja Plaza, ubicado en el barrio Colombia, próximamente con una terraza, bar y piscina de ensueño. Además cuenta con un 920 Gourmet, el mejor restaurante de la ciudad con su estilo mediterráneo y nuestro menú snack. Ven y disfruta del mejor verano en Barranca Bermeja con excelentes planes turísticos.